¡Suscríbete al canal! 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 He sure is taking his time. Did he fall in? Maybe you better go and take a look. Oh, what's the car? Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. Sorry to barge in like this. Let's go to Felicia. He came here. We will live with him forever. We will live with him forever. We will stay. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es la situación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué fue eso? No hay manera de esperar. ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡No! Ah, supongo que estás aquí buscando a alguien. Una más supongo. Quizás. ¿Alguien de una señorita? Una chica. Habla. Ahora. Bien. Sí. He oído hablar sobre la movida, señorita. ¿Movida? ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero, después... ...vió algunos hombres que traje a alguien... ...le a la iglesia. Hanging with you. No help. Hey, no estamos terminados aquí. Later, amigo. Chica. Chica. I took my gear. Chica. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo algo nuevo para ti! ¡Suscríbete! 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 Roostocondor1, I've got that intel you requested on Luis Serra. It seems he used to be a researcher for Umbrella. Umbrella? I should have left him in that bag to rot. I'm sending you the details Take a look But Baby Eagle is your priority Copy that Making my way to the church Condor One, out You too, huh? Take care of yourself, buddy What? A church I made it Damn it Condor One to roost The church is sealed up And Baby Eagle? Negative Nothing yet But they sure do have this place locked up tight I see I can think of one reason they'd want to do so Oh, she's here That's for sure I'll find a way in Condor One, out Fuck Fuck What the hell was that? Fuck 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres que me llevas, eh? ¡Suscríbete! 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 Condor 1 to Roost. Do you read me? Condor 1? You've been radio silent for 3 hours. Are you alright? Yeah. I'm fine. Won't let it happen again. And the church? Still looking for whatever key I need. Copy that. I'm glad you're okay. Roost out. No. I need help a lot. Stop. The inmates are escaping. No! What the? There he is! ¿Qué es lo que pasa aquí? 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 ¿Quieres ayuda? Porque puedo usarlo. ¿Qué es lo que pasa aquí? 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 ¡Muchas gracias! ¡Ey! ¡Over here! ¡Señoritas! ¡C'mon! ¡Ey! ¡Hey! ¡Listen! ¡About earlier! ¡Yeah! ¡About that! ¡Hey! ¡I see you found your missing señorita! ¡Señorita has a name, and it's Ashley. ¿Y tú eres? ¡Name's Luis! ¡Encantado! ¡Great! ¡We all have names! ¡Now then! ¡Who are you? ¡And what are you doing here! ¡Muy good questions, unfortunately! ¡Hide! ¡Now! ¡In that case! ¡Here! ¡Help me! ¡Ashley, quick! ¡Over here! ¡Go! ¡Oh! ¡It's game time! ¡Ó! ¡Horouching me! ¡It's two of us! ¡Oh, and let's not forget! ¡This mob is made up of monsters! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en sus manos. Un poco ocupados en el momento. Hey, nuestros invitados creemos que somos raros. Así que mucho por servicio de este tema, ¿eh? Creo que los bullets son tan bien. Leon, esta parte, rápido! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Ashley. What's happening to me? Ashley, is this the first time you've coughed on blood like this? Do you want to start explaining? The cough, the blood, is caused by something called a... ...plaga. Okay. You saw those people, right? But you have the same thing inside you. The same thing that made them like that. This, what you're experiencing, these symptoms, they're only the beginning. I don't want to become like them. You are, well, lucky. You see, at this early stage, the parasite, the plaga, it is possible to remove it with the surgical procedure. And all you need is some know-how. And oh yeah, the right equipment. Wait, you too? No worries. See, I have a gun. But you're going to have to trust me. Great. We're partners then. Hey, why are you... Time for any questions. The clock is ticking. Why are you helping us? Because it makes me feel better. Let's leave it at that. I will contact you later. Hey. Got a smoke? I do. The kind you like. Now, where's the Amber? Unfortunately, it's not on me at the moment. And you really should be telling me what a good job I did. Busted my ass and managed to hide it right before I got caught. Which is why I'm still alive. The deal was we get you out of here when you deliver the Amber. No Amber, no protection, Luis. Such a stickler for details, huh, Ada? Okay, then. I'll go get it now. How about that? And I do have something else I need to get, too. This is Roost. I've got some bad news, Condor 1. But the weather like this, the chopper can't make its approach. Can you stand by until it clears? Negative. Too dangerous. We're gonna get out of here and find some place safe. I'm sorry. I wish I could do more to help. Don't worry about it. We'll swim home if we have to. Condor 1, out. Let's go. What's... What's gonna happen to me? Right now. Let's just focus on getting out of here. Yeah, right. Great. Sorry. Didn't realize it was yours. I am flattered. What about one lady type of guy? I'm a one lady type of guy. I think that's my head. He's sl discharged. I'm a one lady spy. Oh! Oh! Oh, God! Oh! Oh! Bien, vayamos. Bien. ¡Leon! Tu alma requiere... ...cleansing. Ven, niño. Ashley, corri. ¡No! ¡Claro! ¡No! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡Azul! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás bien? ¡Estoy enferma! ¡Nos debemos ir! ¡No te has tocado! ¡No! ¡No! ¡Gracias,美 лет! ¡Gracias! ¡Nos vemos uno de nuevo, Greater Trader night! ¡Suscríbete almayado! ¿Qué seventy fate aqui? ¡Suscríbete al señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Leon! ¡Cease tu luchas sin dificultades! Abandonar tu cuerpo a la voluntad de nuestro Dios. ¡Eres un misionero de la que sabes! Oh, Almighty, grant me the strength to crush your enemies. Son of a bitch. Ashley, run! Okay. Hasta luego. God, I thank you for your gift. You want to get ugly? Let's get ugly. I guess your tap-dancing days are over. Leon! Leon! Quick! This place is coming down! Give my regards to your God. Leon, hurry! You're welcome. Thanks. This fire's bound to catch their attention. Let's keep moving. Uh, Leon, I'm not going to turn into one of them, right? I won't let that happen. I promise. What's going on? Well, at least we don't have to worry about being followed. Come on. Hola, Luis here. You guys still around? Well, I wanted to go home, but Ashley just had to see this castle first. Perfect, because I have a present I want to give you. Medicine that will help to suppress the progress of your problem. Where do we go? Let's see. Come to the courtyard inside of the castle. We can meet up there. Ciao. All right, Ashley. Luis just said. I got it. Guess we'd better get going. Huh. The courtyard's got to be through that gate. Don't think our hosts are going to roll out the red carpet. Things just keep getting better. What is that? Guessing it's not for decoration. Crossbows, huh? Something tells me they don't want to be friends. Oh, God. What is that? Firing again. All right. That went well. I'll have a warning next time. A most warm welcome to my castle. Such a pleasure to finally make your acquaintance, Mr. Kennedy. Who the hell are you? Me? Oh, please. Call me Ramon. And allow me to get straight to the point. I would like you to hand the girl there. Over to me. Now. Yeah, fat chance, Ramon. The girl's just fine. With me. Mr. Kennedy. Mr. Kennedy. How novel. Nonetheless, you see, the girl must be ours. With a girl as the very source. Your United States. And then the entire world shall overflow with his grace. For that is the iron wheel of my master. The most holy. Lord Sadler. So then, you will comply. Yes? Never. You heard the lady. How unfortunate. Do make sure our guest feels at home. Now that he has chosen dead. Leon? Just stay close. ¡Gracias! 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 ¡No hay nada que ir! ¿Qué fue eso? ¿Están guardando animales aquí o algo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Cáula. Bueno, ¿te estás seguro? Aguenta. Parece que el lugar ieади correcto. ¿Te está bien? Creo que creo. Así que, en vez de preocuparte sobre ella, preocuparte sobre tu propia piel. Tuvido un poco de luz. ¡Temperante, niño! En realidad... Espera! ¡Gracias! ¡Gracias! Sin? ¿Me escuchas? ¿Claro uno? ¿Era una? ¡Chopper! ¡Claro! ¡Claro! ¡Muchas por eso! ¡Esta está mal! ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¿Es que está haciendo esto? Solo no me preocupes. Corazón. 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 ¡Gloria a las plagas! Corazón. 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 Grar ¡Gloria a las plagas! ¡Suscríbete! 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 Interesante. Provemos a usar las cifras en la próxima vez. Mejor para encuentros próximos. No es un movimiento malo. Muy fácil. Entonces, ¿quién estás trabajando en esta época? Oh, Leon. Sabes que no estoy trabajando en la ciudad. Leave the girl. She's lost no matter what. You walk away now. And who knows. Maybe you'll live to meet me again. And then I might get you that greeting you were looking for. You think I'm gonna give up that easy? Right. How about we continue this discussion another time? La última persona que pensé que iba a correr aquí. Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo creer ese tipo. Él está en problemas. No podemos simplemente dejarlo, ¿verdad? ¡Leon! ¡The stairs! ¡Stay back! ¡Morte! ¡Run! ¡NOW! ¡No vamos a correr! ¡No vamos a correr! ¿Leon? ¡Leon! ¡Ashley! ¿Estás bien? ¡Hang on! ¡Soy un poco de algo! ¡Bien! ¡Leon! ¡Ashley! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Dame un segundo! ¡Soy un saludo! 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 ¿Estás escuchado? ¡Suscríbete! Por favor, continúe. No, 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 no. No resiste, mi querido. Solo es necesario hacer que te sufren todo el peor. Por favor, por favor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí nos despedimos, señor Kennedy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 A little hard for me to put my faith in someone who used to work for Umbrella. So you heard, huh? ¿Qué? No hay nada más. No necesitas preocuparte más sobre ellos. No responde mi pregunta. ¿Qué te haces? Solo quiero sentir bien en mi mismo. Hacer amensas. O algo así. Te haces bastante bien. ¿Estás seguro que eres solo un investigador? Solo un hombre común. Y me parece ser como la señora. ¿No? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer eso? No puede 임. No es eso. ¡Aquí me ganaste! ¡Puís, ¡hazón! ¡Aquí me ganaste! ¿Eso es así con ti? ¡Due de ellos! ¡Eso es para nosotros! ¡Si esto es para mí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, yeah. I think we can get through here. Come on. How's it look? There. It's open. Well, that was a pain. They're keeping those things cooped up down here, too? The underground here is sacred to them. See, this is where they discovered Las Plagas. Preserved inside ancient deposits of ember. Of course they did. You're not suggesting we ride this thing. Do you see any other way? Give us a push, Sancho. What were you calling Sancho? There. It's moving. This should speed things up a bit. I can't believe I'm doing this. Hey, we're in a hurry, right? Oh, by the way. What now? Hope you like thrill rides. We're going off the rails. Lean. Shit, this thing's gonna flip. Mierda. Do something about those parts. Oye, sweet strass. Don't, we're gonna crash. It's them! Watch out! Oh, my God. It's them! Watch out! It's them! Watch out! Watch out! Watch out! ¡Hopo ahead! ¡Shoot the bards! ¡No está muy bien! Espero que el cartón se vea. ¡Left turn! ¡Hey! ¡El cartón está estripeando! ¡Sit! ¡Esto va a flipar! ¡Hey! ¡El cartón está estripeando! ¡Oh, ya está! ¡Oh, ya está! ¡Hopo! ¡Gracias! 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 ¡Ahead! ¡You're kidding! ¡Hit the brake! ¡What?! ¡Are you serious?! ¡Gracias! ¡Jump! ¡Oye! ¡Luis! ¡Can I get a hand? ¡Give us a 3-2-1 next time, eh Sancho? ¡Gracias! 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 ¡No way! ¡Give me a break! ¡We can make it if we circle around! ¡C'mon! ¡Hit the pain in my ass! ¡Adiós! No, 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 no. But still, I don't want anyone else to get hurt. In that case, you better get serious. Harsh words for a squire. We're out of that hell. The fresh air is calling our names. For fin! Gus, if we made it all this way, you know it means we're almost... Almost what? Luis! Long time no see, rookie. Major Krauser? What the hell? Why? Recovering stolen goods. And killing a few rats along the way. Easy work. Ashley. It was you. Catch her, quick! And I teach you, knives are faster. Not nobody! We are just getting started, Wookie. Are you being controlled by that cult? This has nothing to do with them. I'm a free man who made a choice. Too slow. Major! You're not thinking straight. My mind's clearer than it's ever been. Now focus! Show me what you got! Get all you got! All he killed is all. No money. No mercy. Only devastating power! All the one in the same for myself. Krauser! I can understand. What happened was... Unforgivable. But that doesn't give you the right to hurt innocent people. You're stealing. Enough play, Wookie. You haven't changed a damn bit. What a disappointment. I'm not looking good, eh, my friend. And such a loss to the ladies of the world. Don't talk. Take this. The key to my laboratory. Go there. And remove those damn parasyts. Help. Ashley. You know... I led a pretty shitty life. But now, eh? What do you think, Leon? You're a fine knight, Don Quixote. You won't get away with this, Krauser. Leon, there's only time to say this once, so listen up. They took your friend to the top of the clock tower. If you hurry, you might get there before she turns into one of them. Ah, so you aren't heartless after all. I guess I should be thankful? Yeah. You should. You are nothing. It's not unyielding, Mr. Kennedy. However, I'm afraid it ends here. Expill this intruder! You're always. You should be there. Oh, yeah. I'mding him. I'm sorry. Cut! Cut! Oh, yep! ¡Suscríbete al canal! 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 No Gracias Nos llevamos la medicina justo en tiempo ¿Puedes irme? ¿Dónde está Luis? He estaba preocupado con ti Hasta el final Vamos No tenemos mucho tiempo Vamos a descargar de estas cosas Para Luis Ada, come in Hay un labo donde podemos eliminar los parásitos Me sentí un cagón de que sabías donde está Las posibilidades más importantes son las casas en su hogar en la cima de la montaña Es donde voy a ver Ada, la enciclopedia Happy to help Now you owe me Could you give me a boost? You got it? Duh I need you to open it from the other side I'm pretty much a master of unlocking Leon Look That's a lift If we could do something about this wall A wrecking ball I got this Hey You're serious Is this what they teach kids in school these days? Have you never heard of driver's ed? You're back You're back Leon Leave our friends to me Save the world Save me Save me Save me Kiss me Machine Locked c ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Sedtler! 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 Para nosotros, soldados. Hacido por el sangre de generaciones, cientos de años. Es el lugar perfecto para dar un fin a lo que sucedió hace dos años. Estuve esperando por ti, rookie. Ah, preocupado por la chica, ¿es eso? Eso es como tú. Siempre tuviste un juicio peor. Pero si piensas que te voy a dejar de aquí, vivo, estás aún más nocivo de lo que pensé. No puedes salvar a ella, no puedes salvar a nadie. No puedes dejar de la chica, Cráuser. Ser un ladrón para estos maniacos no traerá a tus hombres. ¿Y qué es lo que pasa? Revención en el gobierno? ¿Crees que ellos querían eso? Revención. ¿Crees que yo estoy haciendo todo esto? ¿Crees que yo estoy haciendo todo esto? ¿Crees que eso es lo que es todo? ¿Ves? En esa lluvia, yo tenía una revelación. Lo más importante en este mundo es el puro, inadulterado poder. Los Illuminados me dieron eso. Sabes que siempre era un tío. Pero al menos tuviste algún tipo de código. Algún honor. Mira a ti ahora. Es suficiente para arreglar. Puedes salir y arreglar el fuego, soldado. ¡Muchas! ¡Muchas! No como tengo una decisión. ¡Muchas! ¿Qué pasa? ¡Muchas! ¡Muchas! ¿Dónde está tu instinto? ¡Muchas! 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 ¡Mucha! ¡Muchas! 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 Nosotros no hicimos nada. No es tu cuerpo, no piensas. Eso fue lo primero que me enseñaste. Él ha convertido este lugar en una gran caja. No puedo luchar en sus términos. ¡Slobby! 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 Yo estaría muerto si estuviera escuchando a personas como tú No sé, creo que voy a preguntar cuando velo ¡Eso es lo que pasa! 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 ¡Soldier! ¡Mamá! ¡Eso es lo que pasa! ¿Estamos terminados, Crouser? ¡Eso te dije! ¡Eso es lo que pasa! 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 ¡Eso es la diferencia entre tú y yo! ¡Eso es lo que pasa! 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 So that's your true power? Oh, I'd ask for a refund. No, I'm going to regret that smart mouth of the universe. You're not getting away! I can't wait to see you ride! Oh, shit! Training's not done. Last lesson starts right now. No. Time for the teacher to be taught. Oh, such confidence! Bring it, rookie! Come on! Are you ready, rookie? Yeah. Let's settle this. You... What you have to do... That's right. I dreamt well. Leon. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah, keep going down Nice and slow What? Dammit No Mike Sadler I'll make sure you're the next to go, Sadler Stranger, I heard you took care of that last request On behalf of my compatriots, I thank you, friend Well done, you've proven yourself reliable Ashley You have come, my child What do you want? I simply wish to share this gift with as many as possible A humble wish, don't you think? You see, we are all connected through the holy body And now your flesh and bones, your very thoughts Are already one with us Bullshit Why do you reject serenity When you need only accept the sacred gift Like she did Sadler Sadler Ah, yes, the time has come Glovis' lamb to join our covenant All blessings unto him and the sweet mercy they bring Exalt all and let it be done Leon Leon Go ¡No! ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Dummit! ¡Laboratory B! ¡Looks like it's this way! ¡The hell! ¡Dummit! ¡No! ¡I'm moosing it! ¡No! ¡Dummit! 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 Still he resists, child. Enough! God damn it! This time, it has to be different. You go first. No way. Like I told you, I'm going to get you home safe. Here goes nothing. I'm going to get you home safe. Ashley. I thought you were going to die. Okay. You did this. Yeah. Yeah, I did this. Can you stand? Is there a map? Yeah, I found it. I think it says we can get out if we go this way. Hey, we're a team, right? Keep this up. I'll be out of a job. So, all of this, removing the parasites, this was Luis. Yeah. We're alive. Thanks to him. I'm surprised this thing even booted up. Someone had a field day loot in the Umbrella Labs. Look at this place. That woman who helped us, do you think she's all right? Oh, I'm sure she's fine. She's not the type to roll over that easy. Sounds like you know her well. Leon, look! Is that... Ada. He thinks he's going to lure me out. Stay here. I won't be long. Okay. Ada! Ada! I won't be long. I won't be long. A guy. Ha! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, vamos a ir de aquí. Sí. Ahora podemos ir de casa. No estamos de aquí todavía. Gracias. No están atacando. ¿Qué está pasando? No hay nada ahora que el Maestro se acabó. Ya está por ellos. No me gusta, Aida. ¿Vu a comprar de la camida? Me encanta. Te le gustan. E te gustan esto. ¡Gracias! 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 No estoy seguro de que eso fue malo. No sé, no sé. La misión fue cumplida, ¿verdad? La misión fue cumplida. Cuando tu casa está seguro. Gracias por salvarme. No lo mencionas. Sabes... Podría poner un mensaje con mi papá. Tienes que presentarse a mi detalles, si te interesa. No necesitas para mí. Tienes que demostrarías que podías manejar a ti mismo. Incluso si pudieras usar una enseñanza en la seguridad de la escena. Vamos. Vamos a ir a casa. Condor 1? Rústico Condor 1, ¿me escuchas? ¡Vamos! 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 ¡Leon! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.